Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy os voy a explicar como gané mi primera victoria en el nuevo modo de juego Explosivos mejores de Fortnite Así que, comencemos Principalmente os voy a contar lo más importante de esta partida Estaba con un suscriptor que no os lo he dicho antes Así que le mando saludos desde aquí Como veis, caminamos en una montaña al lado de Greasy Grub Y en esa justa casa nos encontramos a un enemigo Pero está desarmado, así que le vacilamos un poco matándolo con el pico Música Después nos trasladamos a Loot Lake Mientras que por el camino íbamos recogiendo muchas cosas Música 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 Ya en Loot Lake escuché unas pisadas y unos ruidos en el lago y fui a ver Entonces me encomigo en el modo de reanimación Y lo maté con el pico, ya que no me podía hacer nada y además así ahorraría balas Música Pero cuando está cogiendo algunas armas, de repente me empiezan a llegar misiles Pero construí paredes y escaleras y ahí empezó el enfrentamiento Música No me enteré de que la tormenta me estaba alcanzando Entonces perdí bastante vida como podéis ver Me puse algunas vendas para poder alcanzar a la tormenta y seguir vivo Música 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 Como veis me dejo a 12 de vida pero por suerte todavía me quedaban algunas vendas por usar Música Ya con la vida que tenía podías ir con mi camino y la zona segura Música Después de mucho viaje llegamos a Tomato Town Donde había un chaval lanzando misiles desde una montaña Hasta que le atacamos y no te digo que fuimos muy fácil matarlo la verdad Música Música Ya quedábamos 6 personas, 4 con nosotros, y nos subimos a una montaña donde se decidiría todo. Ya que los enemigos se estaban acercando, encontré unas escaleras donde acabaría ya con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!